Suscríbete a nuestro boletín una nueva imagen de Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ogman, ha alborotado las redes sociales. En esta ocasión la foto no fue publicada por ninguno de sus progenitores. El tío de la pequeña Vadir Derbez compartió la instanea con sus seguidores y preguntó a quién se parecía su preciosa sobrina. A quien se parece, escribió en el calce de la imagen con un emoji de una carita que se cuestiona las cosas. Además, motivó a sus seguidores a taggear o etiquetar a aquellos miembros de su familia que realmente amarán. Familia, si alguien te etiquetó, te aman un chingo, muchísimo, taggea a quien ames de tu familia, expuso en el mensaje. La imagen muestra a su hermana Aislinn con Kailani en brazos, Mauricio contemplando a su bebé y el orgulloso tío abrazando a su hermana. Ante la pregunta, los fanáticos de esta hermosa familia se volcaron a expresar su opinión. La gran mayoría consideran que se parece a su abuelo Eugenio Derbez. A su abuelo ya, 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 afirmó un afán, mientras, otros decían exactamente lo mismo. Se parece a su abuelito, al abuelito arroba Eugenio Derbez. A Eugenio Derbez, abuelo, dijeron. Entre otros comentarios resalta el de una fanática que afirmó que Badir luce muy bien en su rol de tío. Hermosa foto arroba Badir te sienta el ser tío ya, 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 hermosa familia, destacó. Algunos consideran que Kailani tiene la belleza de su linda madre. Y hasta hubo quien manifestó que Mauricio y Badir tienen un gran parecido. Como hermanos, la bebé es toda una Derbez. Sorry, Mau, opinó una seguidora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!